Ayer bloqueos por el personal médico que colapsó a la Ciudad de México durante siete horas. Siete horas trabajadores del sector salud protagonizaron bloqueos en calles y avenidas aquí en la capital. Quieren mejores condiciones laborales. Los bloqueos iniciaron a las ocho, eligieron calles y avenidas claves como medidas de presión. Distintos puntos en donde salieron los médicos a pedir, pues, mejores condiciones. Pero el que se quedó de jefe de gobierno. Yo no sé si le quedó grande el puesto. Martí Batres consideró innecesarias las protestas que realizaron los trabajadores de salud en la Ciudad de México para manifestar sus inquietudes. ¿Por qué dijo se trata de un proceso federal en el que ya se está llevando a cabo la incorporación de los trabajadores? Así que, es problema de ellos. Es innecesario que marchen aquí. ¿Qué no hay un sector salud aquí en la Ciudad de México? ¿Y no de ese sector pertenecen centros de salud y los hospitales de urgencias que atienden? No, no, no le corresponde a él. Tienes razón. Es un problema. Acuérdate que cambió. Y ahora viene lo que llaman IMSS-Bienestar. Y es a nivel federal. Pero en lugar de solidarizarte con médicos que están pidiendo solo mejores condiciones y decirles, estamos con ustedes, los apoyamos. No entorpezcan el tránsito, es lo único que les pedimos. No, les dice, son innecesarias sus protestas. Váyanse por un tubo. Espérense a que se den los tiempos legales. Pues me parece ajeno a los problemas. Me parece poco solidario. No es necesario que haya estas protestas porque el proceso se va a dar. ¿Cuándo? Algún día. Falta de sensibilidad política. Como no llegó por votación, Agustín, si no le tocó, háganle como quieran. Yo aquí ya estoy. Eso, eso. Y no puede ser porque ese problema atañe a la Ciudad de México en principio porque están saliendo a marchar, a manifestarse los médicos. Y como él, el saco le está quedando un poquitín grande. Y ese saco cruzado. Esa sensibilidad que hay que tener para poder torear cada uno de los novillos porque no le han soltado a las reces fuertes bravas. Entonces, no puede ser que se manifieste en las primeras de cambio de esa forma. Sensibilidad política, mesura y una forma de diálogo inteligente para que pueda estar solucionando y no haciendo una opacidad. Y casi una agresión contra estos médicos que tienen derecho a manifestarse, pero que sí complican la circulación de toda la Ciudad de México. Sobre todo como ya sabe que no va a competir por otro puesto de elección popular ahorita. Pues, ahí está. Hagan lo que quieran. José Antonio Barrales Sánchez, de Whisky Lucan, 65 años. Sobre los plantones de los médicos. Espero nunca caer en esos lugares. El servicio y la atención médica es pésima. Claro, no en todos. Allí está entonces porque generaliza. Y no es que uno escoja caer en esos lugares, Dios mío, José Antonio. Es la necesidad. Pues, yo también quisiera... Por favor, el día que me enfermen, me llevan al ABC o al... A donde llevan a Andrés Manuel, que hasta médicos... Médica Sur, médica Sur. Ay, sí. Pues, me llevan a esos. Nada más que a ver si me aceptan. Sin un centavo en la bolsa. En Dinamarca. ¿También harán protestas los del sector salud? Yo creo que sí, ¿verdad, pobrecitos? Han de vivir así. Arturo Telles. Eran bien pocos los que protestaron. Nada más eran los médicos del Hospital Malbuena. Nada más. Nada más. No importa. Nada más. Los que sean, pero habría que darle solución a todos. A todos, así sean, diez. Sí, hablan de una demanda justa. Y si no hicieron un paro generalizado, como la vez anterior, en diferentes vías y con un gran número de médicos, es porque tienen algo que hemos olvidado mucho, es la conciencia crítica y la responsabilidad. Parece ser que no quisieron, que hubiera un paro general y que se quedaran nuevamente los servicios y médicos. Esto ya es significativo, nada más, fíjense, nada más son los responsables de la salud pública, nada más. Gracias. 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 Gracias.